En las veredas Naranjal y El Rincón, el alcalde del Socorro, Alfonso Lineros Rodríguez, hizo presencia para acompañar a la comunidad en las diferentes jornadas que se programaron. Se nos está convirtiendo ya en una costumbre, me parece muy importante, que sale uno, termina uno la semana de trabajo normal, de lunes a viernes, trabajando, gestionando y el día sábado lo estamos dedicando a estar haciendo jornadas de trabajo ya por todas las veredas del Socorro, rápidamente estamos haciendo ya dos veredas cada sábado donde estamos reuniendo a toda la gente, estamos haciendo jornadas de trabajo y me parece muy importante, demasiado importante, porque la gente luego se reúne, se hace un sancochito, se comparte con ellos, se entra a interactuar con ellos y las comunidades se integran, las familias vuelven y se unen, se sale a trabajar permanentemente desde muy temprano, desde las seis de la mañana y la jornada se viene terminando por ahí a las dos de la tarde y la gente muy feliz, demasiado feliz, de paso pues mira, analiza y escucha a uno la gente que más necesidad esté en las diferentes veredas, en los diferentes sectores y lógicamente así también ya empezamos a trabajar también por todos los barrios, luego empezamos a hacer consejos comunales, uniendo dos, tres, cuatro veredas y uniendo varios barrios también y empezamos también a hacer los consejos comunales que hay que estar muy de la mano con toda la comunidad. En estas jornadas el primer mandatario de los Socorranos hizo varios anuncios. Bueno, dentro de este mismo trabajo que hicimos en la vereda del Rincón, ahorita nos encontramos acá en la vereda Naranjal, donde salió más o menos casi 50 personas, trabajadoras que viven acá y tienen sus familias acá, salieron a hacer esta jornada de trabajo, pero esta mañana también estuvimos en la vereda del Rincón, más o menos unas 20 personas salieron a ayudar a Macaní a la vía, a arreglar la vía, en vista de que la administración no tiene dinero, entonces salimos a trabajar para integrar mucho más las familias y dentro de ese trabajo hicimos una llamada al diputado Norio Galvis, donde habló, interactuó también con las personas que estábamos ya lógicamente en la reunión, después de la jornada de trabajo y les habló vía celular, en altavoz, de unas placas huellas que se van a realizar en la vereda del Rincón y también de la misma, estuvo haciendo la exposición del trabajo, la obra que se va a hacer de la unión de las dos universidades, la carretera, la vía que se hace de las dos universidades, que es una realidad y que yo creo que por ahí en un mes, por tardar, estamos arrancando con esa obra. Pese a la falta de dinero en la administración, tal como la ha manifestado en varias ocasiones el alcalde local, esta serie de actividades de jornadas se han logrado por el propio Burgomaestre. Las jornadas continuarán este fin de semana en la vereda Tamacara.